hola hola como estan? espero que esten muy bien hoy les traigo un nuevo video comiendo gomitas en forma de gomitos espero que lo puedan ver vamos a empezar con mandando saludos a Teresa Heredia desde Bolivia Chamile desde Los Ángeles, California Juan Tlapanco que si me dijo que se llamaba espero que estas personas escuchen este saludo y que por favor si son nuevos por favor suscríbanse a mi canal denle like al video y comenten que les parece este nuevo video espero que les guste y vamos a comenzar a ver que tal sale este video miren los ositos este como es color amarillo sale a sabor piña ¡Gol! "... x x x x x x x x espero que les guste este video el color celeste sale sabor chicle están deliciosas este creo que es sabor a limón sabor a limón sabor a limón por cierto a mi no me gustan las cosas dulces dulce luego siento que me empalaga por eso no me gusta comer cosas dulces aquí lo hago porque para poder grabar nada más por esto y y pero y ¡Suscríbete! 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 Lo bueno es que ahora por las noches ya no está lloviendo porque siempre que quería grabar empezaba a llover ahora ya no luego luego empieza a llover aquí tipo 3, 4 se quita como las 7 a la noche y el otro es un poco más y el otro es un poco más y el otro se puede hacer y el otro es un poco más se siente siente suave la textura calidad a mi también me encanta ver videos a las personas que coman comitas la textura se escucha suave la textura se escucha suave espero que les haya gustado les agradezco mucho a las personas que llegaron viendo este video hasta el final y nos vemos en un próximo video bye